...por mi mente sencilla, por el amor, brindo por la familia. ...por mi mente sencilla, por el amor, brindo por la familia, por el amor, brindo por la familia. ...por mi mente sencilla, por el amor, brindo por la familia. ¡Buenísimo! ...por mi mente sencilla, por el amor, brindo por la familia. ¡Gracias!